Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. El día de hoy estamos aquí con Doña Gigi y Sandy. Hoy vamos a probarnos la ropa de Shein que nos mandaron de este mes de febrero. Vamos a ver qué nos queda, qué nos ve super cute, cositas para la primavera ahorita que viene. Estamos muy excited. Y cosas de invierno también porque Fercho y Gerson también ordenaron. Así es de que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con esta pieza que ordenó Gerson, mi hijo mayor. Y es una chaqueta en color negro. Tiene el gorrito porque en el lugar donde él vive, que es en Carolina del Sur, está todavía haciendo muchísimo frío. Incluso hasta nevando. Así es de que él se ordenó esta que está super rica, calientita. Por dentro es como de un peluchito, como una cosita así bien, bien calorosita. Tiene una cremallera que cierra hasta arriba y dos bolsillos al frente. A él le encantó. Y lo pidió en tamaño large. Ok, lo primero que ordené es este conjunto para el gimnasio. Si ustedes me han seguido en Instagram, han visto que he ido mucho más al gimnasio. He estado bien dedicada este año. Entonces, es más fácil ir cuando tienen una ropa cute, que uno se sienta bien. Confident. Hashtag confident. Entonces, a mí me encanta tener ropa nueva del gimnasio. Y pasa ahorita que estoy yendo tanto, mucha ropa sucia. Tengo que lavar mucho. Entonces, prefiero tener muchos conjuntos para que sea más fácil. Para hacer más ejercicio. Pero son dos piezas, el graciaire y el pantalón. El legging. Este es en el tamaño medio. Y el color, ya ven, que es como un... Morado. Más azulito, pero como azulito petróleo, como violeta. Ese es el color del año, mami. ¿Sí? Sí. Hello. Hello. Está en tendencia, Gigi. Mi mamá dice que va a empezar a ir al gimnasio conmigo. Ay, pero no les digas a ellos porque qué tal que no vaya. Continuamos entonces con esta que se la pidió Fercho, mi esposo. Él le encantan estas camisetas polo, con jeans o si no, con shorts e incluso hasta con slacks. Le queda bien. Pero miren el detalle tan hermoso que tiene en los puños de la manga. Tiene negro y como unas florecitas en amarillo. Lo mismo que en la parte del cuello. Se está usando mucho esto de las flores o así los paisajes. En las camisetas, en las camisas. Se ve súper lindo en los hombres. Siguiendo con la ropa de gimnasio, me ordené este brasier que es de deporte, sports bra en inglés. Oh my God, mira qué cute tiene este diseño. Oh, me parezco como una cheetah. Me gustó porque me queda perfecto. Normalmente es difícil para mí encontrar un tamaño porque tengo la espalda bien ancha. Entonces, este me queda súper cómodo. La parte de atrás está bien bonita y el diseño. El diseño es lo que me encantó. Está bien bonita. ¿Y te sale con ese o con un negro? Sí, este sale con cualquiera. Con negro, blanco, azul, cualquier color. ¿Qué tamaño traje de ese? Este es en el medium. Está súper lindo. Prepárense para que me vean a mí en traje deportivo. De gimnasio. Bueno, no les digo todavía en mis vlogs, todavía no les comparto eso de mis idas al gimnasio porque primero me tengo que poner en forma, en forma de no comer tanto. Primero tienen que empezar. Sí, bueno amigos, mira, este es un conjuntito, trae la chaqueta, porque ustedes saben que uno está frío, como al principio que uno va al gimnasio, está un poquitico como con fridito, con eso. Esto está aquí. Y entonces, mira. Oh my God. Lista para el gimnasio. Lista para el gimnasio. Y vea, está aquí. Trae un huequito, que en realidad yo no sé para qué es ese huequito, pero se ve chévere. Mire. A mí me gusta cómo se ve. Mira. Por el frío. Seguro por el frío. No sé. Entonces, mira. ¿Listos amigos para...? Arónicos. A mí me gusta la zumba, me gusta la movilación, bailar, la música y todo. Entonces, esto está súper cómodo. En un color gris oscuro. Está rico el material. Sí, mira. Es muy stretch y... Estira bastante. Y muy suavecito. Pues la tela no molesta, no fastidia. Vea. Y el pantalón también. Y el pantalón. Ve. Con negro, con una camiseta blanca, con una camiseta rosada, colores claritos. También. Con cualquiera, te sabe. Ajá. Y en los zapatos también. Que nada. Prepárate. A mí. Prepárate, Gigi. Vea, voy a estar... Así, mira. Así. Deberíamos hacer una cosa. Así que ustedes contájense, por favor. Y vayan a gym. Caminen. Estemos activos. Activas, activos. Gerson también se ordenó una camiseta en color blanco. Y a un ladito tiene un paisaje lo más de lindo. Que es la parte de atrás roja. Y creo que son como unas sombras de unos árboles. Este corte de esta camiseta redondo abajo se está usando muchísimo. Y él la pidió en tamaño large. Bueno, sigamos con el look del gimnasio. Aquí pedí un set que es del brasier con el legging. Y este, no sé si ven, pero tiene un color como vino tinto, como moradito oscuro. A ver si se ve. Casi no se ve. Sí, sí ve. Bueno, entonces este lo traen en varios colores. Lo tienen en negro con negro, negro con rojito, creo. Verde. Tienen con verde, como un verde, no clarito, pero un verdecito así. Y este, tienen varios colores. Si ustedes miran ahí en el website, tienen mucha variedad. Tienen unas que traen chaqueticas. Yo tengo uno que es así con verdecito que trae la chaquetica también. Son tres piezas. Y me encanta porque se ve súper cute. Está apretadito. Así que si uno quiere ir a correr, puedes ir a correr. Y no se te muevan tanto. Y no se te mueven tantos. Entonces, pero sí, con cualquier pantalón, perdón, con cualquier zapato te sale. ¿Y? ¿No? Claro que sí. Con chaquetas no. Con cualquier tenis. ¿Cómo es? Yo se lo pedí en un tamaño medio. Siguiendo con la ropa de gimnasio, ordené estos pantalones tipo leggings. Pero yo nunca había ordenado ropa de gimnasio aquí en Shein y me encantó porque es como que aprieta pero no incomoda. Es una tela muy suave y me gustó mucho esto porque tiene un recogido en la parte de atrás. Entonces le horma uno muy bien. Me pareció súper, súper lindo. Queda uno demasiado sexy. Así que póngase en una blusita larguita para que no estén por ahí enseñando de más. Pero sí, me gustó mucho. Y también ordené una cosa, amigos, que esto es de hombres. Pero me pareció tan bonita una camiseta para el gimnasio, para hacer ejercicios. De hombre. Me la pedí. Dije, si no me queda buena, se la doy. A mi esposo. Pero sí me quedó buena, mira. Está lo más de linda. Tiene una cosita aquí brillante que dice fast. Y aquí a este otro lado también. Se dice active. Pero me gusta también por lo mismo. Son pura ropa de gimnasio que estiran y que están cómodas por si uno quiere así ejercicios de estiramiento. Súper. Me encantó esto. Este me lo pedí en tamaño large y este en mediano. Esta pieza es una blusita para el gimnasio, otro para el gimnasio. Pero también se puede usar con un jean. De pronto con un brasier de un colorcito que tenga algún diseño. Porque la parte de atrás, como ven, es abierta. Tiene aquí como un... Nudo. Como no, no es nudo, pero como todo revuelto. Pero así es el estilo. Y aquí en la parte de arriba te tiene una cuerdita para que no se te caigan los dados. Esa está divina. Gigi tiene un saco así y yo también. Como un estilo azteca. Como un estilo así. Tienen como tres diferentes modelos, pero me gusta la primera. Ah, ¿tienen tres diferentes? Ah, bueno, para yo decir ahí. Sí, tú puedes coger como tres colores. Ajá. Sí. Ah, súper. Muy lindo está ese. ¿Verdad? Ordené esta blusa que está súper coqueta, muy linda. Es como en hoja rota. Me pareció tan hermoso ese bordado. Lo único que se lo tienen que poner con una camiseta por debajo. Negra, roja, azul. Cualquier color yo creo que te sale con pantalón negro. O pantalón blanco, khaki. En realidad el negro ustedes saben que sale con todo. Pero me pareció muy linda. Mira, para una cena, para una reunión, queda uno muy bien arregladito. ¿Quién está listo para ir al gimnasio con nosotras? Déjenmelo acá abajo en los comentarios, por favor. Así es, amigos, de que no se les olvide el código de descuento Q4SAVYSANDY para que te ahorres aún más. Así es, de que besitos a todos. Los queremos mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 i got a million reasons to keep holding on yeah i got all that it takes to win and over